¡Suscríbete! ¡Gol! Minuto 10 del encuentro. Aguirre con tremendo remate. Marcaba el 1 a 0 para Guavirá. Nada que hacer Iván Brone. El balón contra las redes. Alegría en Montero. 1 a 0 iba ganando Guavirá. Pero más adelante se cometería esta falta. Tiro libre para Petrolero. El remate directamente al arquero. Rebote y aparece Melgar. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Petrolero de Yacuiba! Atento Melgar para empujar el balón contra las redes. Petrolero. Marcaba el primero del partido. 1 a 1 iba al encuentro. Se cometería la falta en contra de Guavirá. Minuto 45 del encuentro. El remate al arco de Petrolero. Atento Iván Brone. El centro por encima. Y atento el caballo Saucedo. ¡Gol! ¡Gol de Guavirá! ¡De Guavirá! ¡De Guavirá! Gol del equipo local. El caballo Saucedo de cabeza. Aumentaba las cifras. 2 a 1. Ganaba el plantel rojo. Minuto 60 del partido. Atención. Se arma Guavirá de esa manera. Increíble remate. Lo tuvo distraído Iván Brone. Gol, 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 gol. El gol de Guavirá lo hizo Chávez. Minuto 60. 3 a 1 iba al partido. A favor del equipo azucarero. De ahí en adelante. En el partido sería para Guavirá. El centro. La cabeza de Espinoza. Minuto 73. Aumentando las cifras para Guavirá. Marcando el cuarto gol del encuentro. 4 a 1 iba al partido. Esto ya era goleada a favor de Guavirá. Vamos al minuto 75. Gran pase del equipo azucarero. Atención. Que está Chávez. Muy bien acomodado el balón. Gol, 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 gol. Gol de Guavirá. Alegría en Montero. Alegría en el Gilberto Parada. Porque Chávez en el minuto 75 aumentaba las cifras. Final del encuentro. No se diga más. Guavirá le ganó por 5 tantos contra 1. ¡Apetrol de Doloya Cuiva!